Dino Jody, en la dirección el señor Jody Peña y esto que baila y se suena así, Jaime Recordando a manos duras, Ray Barreto Oye mami, esto es para ti Aquí está, lo que tú querías Aquí está, lo que a ti te gusta Déjate, de más solterías Que yo sé, que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para ti Tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gozar Hoy vamos a empezar Aquí está, lo que tú querías Aquí está, lo que a ti te gusta Déjate, de más solterías Que yo sé, que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para ti Tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gozar Hoy vamos a empezar Yo tengo lo bueno para gozar Yo tengo lo bueno para gozar Pero me liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Pero me voy a gozar Con el del be que tiene mi banda sabrosa Yo tengo lo que a ti te gusta Pero me liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Oye, mi china, ven donde mí, que yo traigo el sabor que te hace feliz, mami. Yo tengo, alala, lo que a ti te gusta, me liberé. Tú tienes lo que a mí me gusta, es que yo tengo todo lo que quiere, negra. Lo que a mí me gusta, cosa buena. Yo tengo, alala, lo que a ti te gusta, me liberé. Tú tienes lo que a mí me gusta, cinturita, mami, mueve tu cinturita, sabrosa. Yo tengo, alala, lo que a ti te gusta, me liberé. Tú tienes lo que a mí me gusta. Ay, ay, ay. Homenaje. Arraízaba. Y al rey barreto, de tu orquesta, la resistencia sanzada del callao. ¡Saberongo! Ay, 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 ay. ¡Vamos! 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 Yo tengo lo que a ti te gusta, mujer, lo que a ti te gusta. Es que esa negra cuando la veo pasar por allá, ya sabes lo que a mí me gusta. Tienes lo que a mí me gusta, mujer, lo que a mí me gusta. Ay, lo que a mí me gusta, y lo que a ti te gusta, y lo que a mí me gusta, y lo que a ti te gusta, mamá. Yo tengo lo que a ti te gusta, mujer, lo que a ti te gusta. Cinturita, mami mueve tu cinturita, sabrosa. Tienes lo que a mí me gusta, mujer, lo que a ti te gusta. Cuando te veo bailar con otro, como me enojo y me pongo celoso. Tienes lo que a mí me gusta, mujer, lo que a mí me gusta. Es que yo sé que tú tienes corazón, lo que a mí me gusta. Tienes lo que a ti te gusta, mujer, lo que a ti te gusta. Yo sé que con esta salsa tú gozas, yo sé que tú eres la más sabrosa. Tienes lo que a mí me gusta, mujer, lo que a mí me gusta. Pero que mira que me gusta, y lo que a ti te gusta, y lo que a mí me gusta, y lo que a ti te gusta, mamá. Tienes lo que a mí me gusta, mujer, lo que a mí me gusta. Y mira, caballero, la salsa que te traigo aquí, es la salsa que disfruta. Tienes lo que a ti te gusta, mujer, lo que a ti te gusta. Me gusta, y a mí me gusta, como mueve tu cintura. ¡Ven, dale! Lo que a mí me gusta, es que yo sé lo que a mí me gusta, mamá. Lo que a mí me gusta, cuenta, cuenta, ya te voy a bailar con otro. Lo que a ti te gusta, pero que mira que me rongo y yo me pongo celoso. Lo que a mí me gusta, ay, lo que a ti te gusta, y lo que a mí me gusta de ti. Lo que a mí me gusta, por esas cuantas leyes me enloquece a mí. Lo que a mí me gusta, y que, que, mira que la negra me enloquece, oye, mami. Lo que a ti te gusta, cuantos, cuantos, yo sé que quieres negra. Lo que a mí me gusta, pero que mira el caballero que te arrumba, que no puedes parar, tú lo verás. Lo que a mí me gusta, me gusta, y me gusta, y me gusta. Lo que a mí me gusta. ¡Se fue! Oye, qué rica salsa, vaya, sabroso.